Debido a cambios en las condiciones climáticas y la dirección del viento, se extiende sin control el incendio que se registra en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, donde hasta el momento las llamas han consumido 80 hectáreas, sobre todo en el área conocida como Bajío del Toro, ubicada en la parte norte de esta reserva natural. La subdirectora del Parque Nacional, Verónica Mesa López, señaló que se necesita un combate ampliado contra el fuego con el apoyo de un helicóptero para este tipo de contingencia e indispensable para garantizar la continuidad de las operaciones como el traslado de brigadistas, víveres y el uso de un helivalde o bambi bucket para el combate desde el aire. Se requiere de más apoyo porque se han presentado cambios en las condiciones climáticas y la dirección del viento, favoreciendo que se extienda más rápido el fuego y se propague por áreas donde hay gran cantidad de material combustible, por lo cual se requieren más elementos para el combate y un helicóptero tipo Bell 212. Se informó también que el incendio lo monitorea vía satélite la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad mediante el sistema de alerta temprana o puntos de calor. Puntualizó que se llevan a cabo reuniones continuas con el Grupo Técnico Operativo y el Grupo Directivo del Comité Estatal de Manejo del Fuego del Estado de Faja, California, para actualizar así las estrategias de combate en el incendio del Parque Nacional de San Pedro Mártir. Para en la Emilia TV, David Amos.